Bueno con chifletillas, hoy no un saludo muy eufórica que digamos acabamos de dejar las niñas en casa de mis abuelos vamos a urgencias del hospital porque esta noche he tenido unas cuantas contracciones y me noto como si perdiese algo de líquido no estoy segura porque a lo mejor es flujo que tengo más flujo de lo normal o cualquier otra cosa pero es que no sé, esta mañana he sido como que me he levantado no notaba apenas al bebé, o sea súper poco juntado con las demás cosas he llamado a Jonathan al trabajo y he dicho yo ni es que tengo contracciones pues cada 10-15 minutos y encima pues como que notaba eso esa pérdida de líquido que no sé, insisto, si es líquido amniótico o es flujo mío pero para salir de dudas obviamente pues vamos a ir a urgencias del hospital a que nos hagan una ecografía la verdad es que ahora estoy mucho más tranquila que ha llegado Jonathan porque antes lo estaba pasando bastante mal y bueno esta es la cara B también, ¿no? del embarazo que a veces no todo es tan bonito ni idílico como lo enseñamos pero bueno, a ver qué nos dicen allí no quiero enfocar mucho a Johnny porque va con el uniforme se ve solo el color sí, bueno, es verdad, no se te ve como lleva el forrito eso es malísimo eso es malísimo pues nada, cochefletillas ahora os contaremos a ver qué tal, qué nos dicen bueno, ya estamos aquí a ver, obviamente si esto me pasa con 37 semanas me daría absolutamente igual el problema es que mañana hago 35 semanas y es lo que me da miedo porque encima pues como nos dijeron que viene bajo peso pues como que eso hace que me preocupe más pues nada, aquí estamos con Tamarita que al final ha sido sustito, no ha sido mucho más ha sido flujo con un poquito de sangre sí, porque tenía hilo rojo claro, pero ha dicho el chico que como el útero es un músculo que cuando hace como entraciones pues el útero cambia, ¿no? y es lo que le provoca un pequeño sangrado pero que no es nada es una cantidad de flujo muy elevada ha dicho que cuando termines el parto tienes que hacer solo pélvico lo que tiene el morito es un ratito ahora iremos sí, porque seguramente eso que la sangre que he tenido el sangrado eso sea por lo de las contracciones como os ha dicho yo no te he quedado joven, a ver, pero mira iiii, mis botas del trabajo están hechas polvo, ¿eh? pero ¿sabes por qué? porque freno el traspalé con la bota y porque si cambias de botas otra vez hacerte con ellas y te duelen los pies el agua y paso no, al principio te revientan esas sí así que fantástico nada, cariño mejor venir, quitarnos a ver, es normal y cuando tienes algún tipo de sangre bancal es que es lógico venir claro, no es lo mismo y eso te pasa un domingo y tal y es nada pero te pasa un día entre semana estás sola, te ves con las niñas a ver si va a ir a más ¿es una ventracción? ¿es una ventracción? bueno, cuchufletillas bueno, cuchufletillas ya hemos salido del hospital son las 2 y 27 y nos vamos para casa me ha comentado mi abuela que las niñas estaban comiendo y que fuésemos nosotros a comer a casa y descansásemos un poco que ellos se quedaban con las niñas pero luego va a ir Jonathan después de comer a por ellas y resulta que también aparte de de todo esto tengo gripe y le he dicho pero si me han puesto la vacuna de la gripe me dice que es que ahora hay como una mutuación de la gripe A entonces que la vacuna de la gripe que te ponen que no hace gran cosa así que me han mandado este jarabe que es lo único que puedo tomar estando embarazada pone tratamiento asintomático de la tos y también es como para la gripe y tal así que a ver si me hace algo porque tengo una tos horrorosa muy seca y eso que tengo una tos súper seca y muy dura y al final eso también hace como que estoy ahí con la tripa en plan como que hago mucho esfuerzo así que nada estoy muerta os lo juro estoy súper súper reventada voy a comer un poco porque no he desayunado o sea nos hemos ido al hospital sin desayunar ni nada en cuanto Jonathan ha llegado del trabajo y me quiero eso quiero comer un poco porque aunque no tengo mucho hambre la verdad tengo que comer y me quiero acostar también un poco ya y yo creo que me lo podréis notar por la cara que tengo una cara tengo una cara unas ojeras que yo no soy de tener muchísimas ojeras aunque suelo dormir mal o suelo dormir poco no soy una persona muy ojerosa pero hoy tengo una cara que madre mía bueno cuchofletillas como veis ya estamos en casa ya he comido me he echado una pequeña siesta he descansado me he pegado también una ducha que la necesitaba la verdad y os quería comentar es que cerrar el vídeo porque la verdad es que no creo que grabe más porque es que me encuentro bastante mal y no me apetece os quería comentar todo lo sucedido porque a lo mejor cuando he abierto el blog estaba bastante nerviosa y no he podido explicar las cosas bien y como realmente han sucedido y para que no y para que luego no se lleven las cosas a error o se puedan transversar o lo que fuese pues prefiero comentaros como ha pasado todo esta madrugada y esta mañana ¿vale? hoy estoy de 34 más 6 mañana hago 35 semanas y bueno pues esta madrugada sobre las 5 de la madrugada o cosas así bueno pues tenía alguna que otra contracción que si que es verdad que no era dolorosa pero si que era algo molestado se me ponía la tripadura y tenía ciertas molestias en la zona de las lumbares ¿vale? pues como cuando tienes dolores de arregla pues pero un poquito más fuertes pero aún así no eran contracciones dolorosas ¿vale? eran algo molestas total que bueno que digo bueno pues tengo una contracción no le doy mayor importancia pero según va pasando la noche voy viendo que tengo otra contracción tengo otra contracción tengo otra contracción y digo ostras a ver voy a empezar a llevar un cálculo más o menos de cada cuánto tengo las contracciones porque ya me parecían que las tenía pues como muy seguidas y veo que las tengo pues eso de cada 10 15 minutos más o menos lo que os comentaba algunas pues las tenía 7 minutos otras las tenía cada 20 pero otras las tenía cada 10 el caso es que veía que las iba teniendo seguidas ¿no? y yo ya me empiezo a asustar voy al baño a hacer pis porque yo me levanto muchísimo por las noches a hacer pis voy a a la cocina me cojo mi botella de agua bebo mucha agua porque ya sabéis que cuando pues tienes estas contracciones te dicen que pues para pararlas y tal lo mejor es que te tumbes sobre el lado izquierdo y que te hidrates mucho y que intentes pues relajarte pues eso es lo que intento yo y la verdad es que como que cesaron un poco las contracciones como que veía que me iba encontrando mejor eso que bebo mucho agua intento descansar consigo dormirme pero como a la hora o así total cuchufletillas que me despierto como a la hora la hora y media de haberme dormido pues eso sobre yo que sé las siete y media de la mañana ocho más o menos yo Natán ya se había ido a trabajar y me despierto con las braguitas súper húmedas o sea mojadas prácticamente y con hilos rojos o sea hilos de sangre tenía un pequeño sangrado bueno entonces yo cuchufletillas me empiezo a rayar un montón porque claro veo que tengo las braguitas húmedas con hilos de sangre que tengo contracciones me encuentro sola con las niñas porque yo Natán ya no estaba como os comentaba ya se había ido a trabajar estaba ya un poco nerviosa porque digo jope a ver si voy a tener alguna fisura en la bolsa y me estoy poniendo de parto yo la casualidad es que no sé si el bebé estaba dormido o qué pero no le notaba me intenté comer algo de dulce y nada no veía que se moviese me tumbaba para un lado para otro y yo ya llamé a Jonathan al trabajo y le dije que lo que me estaba sucediendo pues eso creo que lo más lógico era que al ser mi tercer embarazo que acompañado con todos esos síntomas que estaba teniendo pues que acudiésemos a urgencias para quedarnos más tranquilos y ver que que no era nada y bueno pues gracias a a Dios no ha sido nada se ha quedado en un susto y luego nada pues eso cuando hemos llegado al hospital con chufletillas un matrón súper simpático y súper agradable me ha hecho una exploración para ver si perdía líquido la bolsa me ha dicho que no que tenía un exceso de flujo que sí que es verdad que tenía hilos de sangre pero que esto se debe pues que como el útero es un músculo que va cambiando constantemente pues con las contracciones y tal seguramente haya tenido pues un pequeño sangrado pero que en un principio no parecía nada me han tenido una hora en monitores durante esa hora solo he tenido una contracción también no sé si vosotros tenéis esta sensación de que a lo mejor estás súper mala con un montón de fiebre te encuentras fatal 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 llegas al médico y de repente no tienes fiebre no tienes esos síntomas que tenías hace una hora atrás pues esto es un poco así ¿no? y luego me ha pasado con la ginecóloga que me ha hecho una ecografía para ver si la fisura si podía tener algún tipo de fisura en la bolsa en la zona de arriba me ha comentado que no que el líquido estaba bien que estaba normal me ha medido el cuello del útero estaba bien no tenía el cuello del útero ni borrado ni corto no estaba dilatada así que obviamente pues eso me han mandado a casa a ver no me ha dicho que tenga que tener ningún tipo de reposo absoluto ni nada simplemente pues eso que si vuelvo a tener contracciones regulares que si tengo más de 37 y medio de fiebre o que veo que pues puedo estar perdiendo líquido o un sangrado que vuelva a urgencias que no me preocupe que para eso están y que la verdad es que el personal que me ha atendido es súper amable y súper bien bueno pues eso que si se desencadenan las contracciones muchas veces pues se desencadenan no saben por qué y que no me preocupo pues eso que siga bebiendo muchísima agua que esté bien hidratada que intente descansar pues todo lo que pueda dentro de mis posibilidades que ya sabéis que tengo dos hijas pequeñas pero bueno así estamos por ahora estoy muy bien no me ha vuelto a dar ninguna contracción y estoy bastante animada dentro de lo que cabe que como ya sabéis pues tengo un gripe por encima con chufletillas una congestión un dolor muscular generalizado por todo mi cuerpo pero la verdad es que entre el paracetamol y el medicamento y bueno y el jarabe este que me ha mandado la ginecóloga la ginecóloga estoy bastante mejor así que bueno yo creo que quedará esto en un susto pues espero y si no pues yo os mantendré informada la verdad es que me tengo ya así que si poner las pilas y comprar las últimas cosas que me faltan preparar las mochilas de las niñas por si las tengo que llevar a casa de mis abuelos preparar mi mochila la del bebé intentar aprovechar estos últimos días al máximo pues haciéndome bueno tengo programada una sesión de fotos del embarazo que me haría mucha ilusión hacérmela aunque es lo de menos escucho fletillas pero bueno me haría mucha ilusión tener ese recuerdo y y lo que os comentaba tenemos unos vídeos programados para la semana que viene super chulos donde bueno Jonathan va a participar un montón que sé que es lo de menos pero me encantaría poder aprovechar al máximo estas semanas encima me comentaron que el bebé pues viene un poquito bajo de peso entonces todo lo que pueda crecer dentro hasta las 40 41 o 42 semanas pues mejor que mejor así que bueno por lo menos llegará hasta las 37 semanas que ya sabemos que el bebé está a término pero eso voy a intentar aprovechar al máximo estas semanas y descansar en la medida de lo posible no estresarme por pequeñas tonterías como ay es que tengo que poner 5 lavadoras o es que tengo que poner tal o es que tengo que recoger o es que tengo que no intentar llevarlo lo mejor posible así que nada cuchofletillas que muchísimas gracias por todas las muestras de cariño de verdad que nos dejáis en los comentarios me encanta leeros intento contestaros lo máximo posible mandaros un beso gigante por estar pendiente de nosotros os quiero un montón y nada que nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea mucho mejor y más animado chao chau chau ¡Suscríbete!